El obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castellón Pizano, se ha pronunciado en las últimas horas con un comunicado en el que expresa sus inquietudes en torno a la suspensión de contratos de firmas al servicio de la industria del petróleo y en particular a la empresa colombiana de petróleo Seco Petrol. Entiendo igualmente que se hacen consultas jurídicas sobre la suspensión o cancelación de contratos. El gobierno nacional está haciendo grandes esfuerzos para venir en ayuda no solo de los enfermos de este virus, sino de los trabajadores que se quedaron sin su trabajo y de la inmensa población de colombianos que no tienen que comer. El religioso visa a la empresa petrolera y a las firmas contratistas a buscar alternativas que garanticen el ingreso vital para los trabajadores, al igual que a sus servicios médicos asistenciales. Invito a Ecopetrol y a los contratistas a unirse al Ministerio de Trabajo y con generosidad y creatividad buscar alternativas para que, en cualquier circunstancia, garantizar un ingreso vital para los trabajadores y los servicios médicos asistenciales y los servicios médicos asistenciales. Pidamos al Señor Jesús sabiduría y fortaleza y que extienda su brazo para frenar esta pandemia. Castellón Pizano dice en su comunicado que este es un llamado respetuoso a Ecopetrol y a sus firmas contratistas. Castellón Pizano